Tranquilidad y ambiente rural distinguen a Santa Corina, una localidad situada en las cercanías del río Lircay de Talca, y que hoy afrontan los desafíos de la industria ante la llegada de una empresa de extracción de áridos que genera fuertes ruidos en la zona. Hay tres puntos importantes. Lo primero, el ruido, como ustedes se pueden dar cuenta, vivo a 300 metros más o menos. Tengo un hijo de un año y mis tatas, que vivo con ellos, de 75 años. Ellos ya no pueden dormir en la noche, en el día se andan quedando dormidos solos. El otro punto que nos afecta son su horario. Son muy extensos. Ellos están hasta las 12, 1 de la mañana, y luego regresan a las 5 de la mañana. Y en el día no hay descanso, yo creo que tienen turno. Aquí estamos afectadas más de 200 familias, entre niños chicos y adultos mayores, ¿no? Con el polvo y con el ruido. Hace un mes, los vecinos denunciaron sobre los ruidos molestos ante la Superintendencia del Medio Ambiente, pero aún no han tenido respuesta. Consultamos al respecto y mediante un comunicado informaron que la SMA está programando una actividad de fiscalización a dicho titular y cuya inspección determinará si la empresa está infringiendo o no el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental declarados en el proyecto. A unos pocos metros del río y la empresa nos encontramos con otra denuncia. Estas imágenes, captadas de esa altura, muestran la propiedad de Francisco Conde, un vecino de la zona, quien informa que la empresa estaría extrayendo material desde su propiedad y sin su autorización. Yo anduve hace un par de días atrás y había, en este foso, había un camión y una máquina excavadora sacando material y hablé con el operador y, bueno, hoy no está trabajando, no sé, y me dijo que ellos tenían autorización para sacar acá y la verdad que conmigo la empresa, los dueños de la empresa nos acaban a hablar. Hoy la empresa cuenta con un permiso para extracción de áridos de un pozón de su propiedad y tienen prohibido la extracción de material del río Lircay desde octubre de 2018. Una situación inspeccionada por la Dirección de Obras Hidráulicas, pero que ha sido puesta en duda por los vecinos de la zona. Se nota que hay una sacada considerable de material del lecho del río o del borde del río, pero que va a provocar una desviación del cauce, eso es así. Yo he recorrido el río y se nota que ellos han trabajado y han sacado, han extraído del lecho del río y, por lo que yo tengo entendido, eso está prohibido. Según la información que tenemos respecto a la fiscalización realizada la semana pasada en conjunto con la Dirección General de Aguas al sector, se constató que no hay extracción de áridos del cauce del río Lircay. Si alguien obviamente ve vulnerados sus derechos, un producto que se ve afectado porque alguna empresa está haciendo extracciones de áridos ilegales de algún cauce natural, puede hacer su denuncia formalmente ante el juzgado de policía local que corresponda o bien ante la Dirección General de Aguas. Consultados por las denuncias de los vecinos de Santa Corina, la empresa River Mac entregó su postura al respecto. En estos momentos nos estamos extrayendo del río desde el año pasado, hasta cuando nosotros teníamos el permiso vigente, ahora nosotros tenemos un pozo lastrero que tiene todos los derechos pagados e inscritos. Los ruidos molestos, este fin de semana se tomaron las medidas y se instaló la pantalla, la barrera acústica y ya está eliminado ese problema. Nosotros con uno de los vecinos hemos tenido cuatro demandas legales que él nos ha cursado, las cuales el tribunal nos ha ratificado a nosotros como con la verdad, en el fondo nosotros somos los reales propietarios del terreno. Los vecinos de Santa Corina anhelan con prontitud medidas que les permitan convivir tranquilamente con la empresa de la zona, donde prime el respeto para ellos y con el medio ambiente.